El día de hoy solo tenemos un chung realista en Minecraft, en él había todo lo necesario para equiparse y dependía de cada quien para usarlo de la mejor manera. ¿Podré lograr sobrevivir hasta el final sin que se me crashee el juego? Pues amigo, quédate hasta el final del video para descubrirlo. Y no te olvides de dejar tu like, ya que la meta del día de hoy son 2 likes, así que por favor amigo, deja tu like, así YouTube recomienda este video. Y ahora sí, disfrútalo. Bienvenidos amigos, un día más a Minecraft. Pero el día de hoy estamos en unas islas realistas. O bueno, más que nada unas islas son un chung. Como pueden ver ahí están también mis amigos jugando y ellos también tienen todo realista. Así que voy a estar jugando contra ellos a ver quién es el que va a ganar este UHC. Es muy importante primero que nada hacerse una mesa de crafteo y unos palitos. Esto les digo para empezar ahí rápido, me hago un pico acá de madera. Como pueden ver este pico me lo da encantado ya y me veo un poquito raro al estar jugando así. O sea, puedo verme mis pies. Ah, ok, no puedo bajar por ahí. Veo que hay agua. Eh, vamos a agarrar toda la madera posible. Ahí está. Ahora me queda esperar a que caigan las manzanas. O bueno, ¿saben qué? Voy a intentar acelerar un poco el proceso de las manzanas y voy a irme directamente para abajo a buscar un poco de tijeras. Ay no, me va a dar mucho problema esto. Voy a encerrar todo esto de aquí y bajamos. Voy a intentar pasarme toda esta parte de madera a ver qué es lo que hay abajo. Si no me equivoco debe estar ya la zona de piedra que es esta creo. Oh no, es la zona de hierro directamente con un poco de piedra. Lo bueno es que en este UHC podemos encontrar ya hierro, o sea lo podemos minar de una. Lo malo aquí es que las texturas hacen ver un poco diferente al hierro. Voy a agarrarme 5 de hierro nada más. Yo creo que con esto tal vez 6 o 7 estaría bien. Oh, ya empiezo a ver un poco más de lo que hay por aquí. ¿Cómo van mis amigos y cómo va la cosa? Vámonos para arriba, me hago unas tijeras para poder moverme por acá lo mejor posible. Y también de paso para agarrar manzanas. Vamos a agarrar acá todas las hojas a ver qué es lo que hay. Ya estaría yo creo, ahí, 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 ahí. Tenemos ya 7 manzanas. Vamos completamente para abajo a ver qué es lo que nos podemos encontrar un poco más para abajo. Recuerden, el objetivo de aquí es ganar este UHC. Así que lo tengo que jugar bien. Vamos a poner la mesa de crafteo. Me hago un pico de hierro. También una hacha de hierro solo por tenerla ahí. Y recolectamos un poco más de este mineral. Ahí por ejemplo está bien. Vamos por acá, agarramos madera. Esto pensando para no tener que volver a subir en un futuro. Ahí, ahora sí, bajamos por aquí. Les juro que hasta parece otro juego completamente, ¿eh? No, no parece Minecraft. O sea, estoy bien, estoy en primera persona. Minando los minerales así como que medio raros. Estamos en la capa del Stronghold parece ser. Voy a empezar también a hacer un poco de antorchas por aquí. Porque casi no se ve en este tipo de Minecraft. Pero, o sea, llegamos a un punto en el que es tan realista que las cosas se dejan de ver. Así que voy a pasar acá a agarrar de todo de esto. Por aquí tengo un poco de hilo lo cual me puede servir. Así que, con las tijeras vamos a agarrar este hilo. Y así me aseguro de que me pueda hacer una caña de pescar. Vámonos para abajo todavía. A ver, estamos acá en la capa de... Ahn... Creo que es capa de carbón. Que no es la capa más eficiente que digamos. Pero, ey, mira. Creo que ahora llegamos a la capa de hierro. Sí. Ey, bloques de hierro. Vamos a llevarnos todo esto. También esto acá y acá. Y creo que con esto ya tengo lo suficientemente bloque de hierro. Como para no tener que volver a encontrar hierro en ningún momento. Y como este mundo va por capas. Si seguimos bajando. Vamos a llegar a la siguiente capa. Que creo que es esta de aquí. Es la capa de oro. Efectivamente. Tenemos oro. Y acá vemos un poco de oro más. Vamos a poner una antorcha aquí. Y vamos a seguir minando todo el oro que podamos. Recuerde que tenemos nueve manzanas. Así que tenemos que minar como para hacernos nueve manzanas de oro. Para poder regenerar vida. Ya que en este UHC. La única forma de regenerar vida. Es con manzanas de oro. También voy a recolectar un poco más de oro. Solo por el simple hecho de que planeo hacerme unas cuantas kills. Y si es que la persona que mato tiene manzanas. Poder hacerme más manzanas de oro. Y llegamos a la capa de esmeralda. Que de momento no la voy a agarrar. Porque voy a craftearme todas las manzanas que pueda. Por el tema de seguridad. No vaya a ser que me llegue alguien. Aunque todavía no hay PVP. Pero en ocho minutos termina el periodo de gracia. Y vamos a tener que estar preparados sí o sí. Bajamos ahora sí a la capa de esmeralda. Que no creo que sirva de absolutamente nada. Ponemos una antorcha ahí. Solo para farmear un poco de nivel. Es lo único que se me ocurre para usar la esmeralda. No puedo ver por acá cómo esquivan mis amigos. Uf, creo que ya están hasta abajo, eh. Pero yo no me la voy a jugar todavía. Quiero equiparme lo más posible para poder pelear bien. Lo que sí amigos es que quiero llegar ya a la capa de diamante. No, capa de lapis lazuli. ¿Por qué me trolean así? ¿Por qué me trolean así? Vamos a poner una antorcha por acá. Y seguimos bajando. En primera persona y viéndome mis piececitos. ¡El diamante! Bien, llegamos a la capa de diamante. Empezamos a ver los primeros diamantes por acá. Rápidamente con esto que me encontré. Vamos a farmear por acá un poco. Ponemos la mesa de crafteo. Y nos hacemos todo de diamante. Esto para ir muchísimo más rápido. Voy a hacerme también una espada de diamante. Nos crafteamos full diamante. Así, así, así. Y así. Bien. Perfecto. Tenemos ya full diamante. Se ve medio cool. Así que agarramos un poco más de diamante. Farmeando más niveles de experiencia. Si no me equivoco, esto es obsidiana, amigos. Así que creo que ya me voy a poder encantar. Lo cual viene muy bien en este UHC. Y nos ponemos a picar un poco de obsidiana. Porque les digo que esto viene súper, súper bien. Tengo que agarrar cuatro obsidiana para hacerme mi mesa de encantamiento. Ponemos la mesa. Nos crafteamos ahora sí nuestra mesa de encantamiento. Perfecto. Y ya podemos empezar a encantar. Vamos a ver nivel 1. Me toca smite 1. Se vienen muy mal las cosas. Se vienen muy mal las cosas. Recuerden, tenemos que juntar sharp. Que es como lo mejor encantamiento que nos puede tocar. Y nos tocó 1. Y ahí nos tocaron 2. Voy a intentar hacer un nivel 8. Que hay más probabilidad de que te toque un encantamiento de fire aspect. Y ese me sirve mucho. No me tocó aquí. Pero les digo que hay más probabilidad en el encantamiento a nivel 8. Vamos a hacernos unas espadas. Y estar esperando a que nos toque un buen encantamiento. Porque aquí con la suerte que tengo para craftear espadas es nula. Nivel 8. Might no me sirve. Y ya se me acabaron los niveles. Va a estar complicado hacerse un nivel 8. Más que nada va a llevar muchísimo tiempo. Tiempo que espero que no me roben ninguna kill. Me gustaría hacerme las más kills posibles. Vamos a intentar otro nivel 8 y que sea el último. Porque no puedo estar gastando todo mi nivel. Y bueno. Ahora estar mendigando nivel por aquí. Para poder hacerme una espada muy buena. Ya recolectamos suficiente nivel. Vamos a bajar por aquí para encantarnos ahora sí nuestra armadura. Y también para unir las espadas. Por lo cual necesito craftear un poco de estos bloques de hierro. Para hacerme un yunque. Y con este yunque empezar ahora sí a unir espadas. Me hago primero sharp 2. Luego encantamos mi armadura. Protección 1. Bien. Voy a encantar dos espadas más. Necesito una con sharp. Bien. Ahora junto esta con esta. Y luego esta con esta. Todavía no me da. Pero vamos a juntar niveles. Y juntamos mis espadas. Y ya con eso pudiera hacerme la espada final. La última espada. Vamos ahí. Un poco más de hierro. Niveles de experiencia. Recuerden. Y tenemos ya 7 niveles de experiencia. Con esto ya me da para unir espada de sharp 2 y sharp 2. Y tener sharp 3. Bien. Tenemos sharp 3 en este UHC. Empezamos a ir bien. Empezamos bien. Ahora ya se activó el PVP. A partir de ahora me pueden venir a pegar. Espero que no me venga nadie a pegar. Voy a estar con el dedo pegado al shift. Mientras me voy preparando una mejor armadura. Recuerden. Ya me pueden venir a pegar. E incluso sería como un buen momento para salir a pegarle a la gente. Porque nadie se lo está esperando. Así que vamos a empezar a preparar acá un poco esto. Para poder salir a pegarle a la gente. Le encantamos a nivel 1 para ver si me toca protección. Y las voy a unir con mis partes de armadura. Esto y esto. Ahora sí amigos. Voy full protección 2. Perfecto. Vamos ya bien. Creo que con esto ya voy a salir para no estar acá tanto tiempo. Vamos a hacernos primero que nada una caña antes de salir. El mechero. Unas cuantas cubetas para agarrar agua. Así que tengo que subir hasta la parte de arriba. Y solo porque creo que voy a tener suerte. Vamos a intentar un nivel 8 más. Si llego a tener Fire Aspect. Esto sería un Game Changer para el UHC. A ver ahí. Ah mira sharp 2. Pudiera hacerme una sharp 4. ¿Saben qué? Voy a quedarme a firmar un poquito más. Ya me dio hambre de tener una sharp 4. Vamos a hacer agarrar unas espadas. Y farmear no cuesta nada. Con esto me hago sharp 3. Y luego me costaría 12 niveles hacerme sharp 4. A farmear amigos. A farmear. Tenemos ya 15 niveles. Ponemos esto. Sharp 3. Sharp 3. Sharp 4 amigos. Perfecto. Vamos a intentar una espada. Nivel 8 más. La última. Ahí nivel 8. ¡Fire Aspect! ¡Sí! ¡Me tocó por fin! Bien. Tengo Fire Aspect. Ahora sí amigos. Como dije. Ya puedo dejar mis cosas. Yo voy a subir directamente hacia arriba. No por nada en especial. Solo porque quiero un poquito de agua. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Puedo oler el agua. Ahí está el agua. Vamos a tapar justo donde está por aquí. Para que no me pueda ahogar. Me llevo mis 3 cubetas como había quedado. Rompemos una de estas. Y rompemos otra más. Y bajamos junto con el agua. Para no hacernos daño de caída. Tenemos esto. Tenemos manzanas. Tenemos de todo amigos. ¡Uf! ¡Uf! Me caí pero hice water drop. Así que bien. Me parece que no hay nadie en lo que baja alguien. Voy a empezar a farmear aquí un poco de manzanas. Siento que viene muy bien. Ahí tenemos ya manzanas. ¿Cuántas manzanas tenemos ya? ¡Nueve manzanas! ¡Ey! ¿Era más rápido farmear manzanas así? Bueno. ¿Por qué no lo pensé antes? Vamos a poner acá esto. Y nos crafteamos las manzanas que tenemos así. Y así tenemos justo 13 manzanas. Nos las crafteamos. Con esto quitamos esto y esto. Y ya no tengo para más manzanas. Voy a ponerme y acomodar un poco acá el inventario. Aunque está medio raro. Porque... Bueno, yo no le entiendo mucho a cómo funciona esto. Lo que sí es que voy a acomodarme el inventario bien. O sea, tirar lo que no me sirve definitivamente. Vamos a quemar por acá todo lo que no me sirve. Creo que lo agarré. Sí, lo agarré, lo agarré. Quemamos esto. Quemando diamantes terminé. De estar ahí necesitando diamantes terminé quemándolos. También este pico lo vamos a quemar. Y voy a estar quitando el agua esta que hay por aquí. Vamos a pasearme por las bases de mis amigos. A ver qué es lo que hacen. Y también para quitar el agua. Para que si tenían pensado tirarse de una súper rápido, no puedan hacerlo. ¡Uf! ¡Y lava! No. Ya me encontré primero. No, 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 no. Cuidado con esto. Es cierto que hay lava. Puedo agarrar bloques de lava, ¿eh? Se me olvidó. Mira, por acá pude haber estado. Vamos a meternos acá. A ver. Bien, ahí agarró lava. Por aquí más lava. Por aquí más lava y más lava. Bien. Con lava esto cambia la cosa. Cambia la jugabilidad de Minecraft, ¿eh? Me siento un poco más seguro porque ahora tengo lava. Ya tengo Fire Aspect, eso sí. Pero ahora tengo lava. O sea, más daño todavía voy a hacer. Creo que le voy a pelear vicios. No, ¿qué me llegó por la espalda? ¡Oh, me llegó Javi! A ver, Javi, ¿cómo te va, amigo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Por acá le pegamos con el Fire Aspect. Ya se dio cuenta que tengo Fire Aspect. Vamos a ver cuánta vida tiene. No le alcanzo a ver ahí. Le tapamos su agua. Perfecto, ¿eh? Bien, 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 bien. Por acá empezamos. Empezamos el PvP. Lo controlamos. Lo tenemos dominado al Javi. Vamos ahí. Me está bajando mucha vida. Debe tener una muy buena espada al igual que yo. Yo tengo el Sharp 4, ¿eh? Le pegamos ahí uno. Y... Uy, no, 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 no. El combo que me está poniendo. Vamos a poner un poco de agua. Me alejo lo más posible. Esperar a regenerar vida. Casi no se ve la vida con el Texture Pack que tengo. Pero bueno, le tiramos aquí esto. Un buen combo por ahí. Estoy intentando quitarle toda su agua. Por ahí el Jota murió manos de Omar. Vamos a ponernos agua por aquí. Vamos a empezar a pegarle. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a pegarle. Ahí está. La acabamos de matar. GG para el Jota. O sea que la gente sí está haciendo PvP. Vamos a comer una manzana para tener regeneración. Diciendo qué estará pasando en su cámara. Creo que tengo ganada esta pelea, ¿eh? Lo tengo a menos vida. Le pegamos una acá. Me alejo por acá. Una alejada táctica. Ey, se ve muy raro esto. Comemos una manzana más. Y le ponemos lava. Perfecto. Uno. El combo que me hizo el Javi, ¿eh? El combo que me hizo. Vamos a ver si le podemos hacer comeback. Quitamos la lava para recuperarla. Ponemos esto aquí así. Y le seguimos peleando. A ver si es que lo puedo matar. Recuerden que tengo block hit. Vamos. Tres de vida. Tres de vida. Fire aspect. Uf, se salvó. Lo dejé a tres de vida. O sea, eso se traduce a un corazón y medio. Vamos a comer manzana justo cuando él también coma manzana. Para no perder tiempo. Están ahí regenerando un poco. Le pegamos. Le dimos hits de ventaja. Más hits de ventaja. No puedo pegarle. Pero ahí veo otra persona que está intentando hacer cleanup. No logro ver quién es por el tema del texture pack ahí. Uf, me dejó a dos corazones y medio. Esta pelea está siendo intensa, ¿eh? Tenemos que jugar esto bien. Ya me quedan pocas manzanas. Le pegamos una. Uf, es que mi fire aspect tiene knockback. No sé si es muy bueno que digamos, ¿eh? Fire aspect. Vamos ahí. Buen combo. Vamos. Ya está. Ya está. Lo dominé, lo dominé, lo dominé, lo dominé, lo dominé, lo dominé. Se me están acabando mis manzanas. Me quedan cuatro nada más. Él tiene full vida. Yo no tengo full vida. Lo malo es que ya van a estar gastadas sus manzanas cuando me lo acabe, ¿sabes? Así que ahí vamos. No. Se quedó a nada. A dos corazones se quedó. Le voy a ir con todo. Le voy a ir al in. Ya fue. Ahí está a dos corazones. Le pegamos esto. ¿Lo matamos? ¿Medio corazón? No. No me digas esto. Se quedó a medio corazón. Yo ya no tengo manzanas, amigos. Cuidado ahí. ¡Cinco manzanas! ¿Cuántas manzanas tenía Javi? Ey, me voy a llevar su cabeza. Esto me puede servir para hacerme una manzana de cabeza y estas manzanas de cabeza regeneran más vida. Déjame rápidamente farmeo todo lo que tenía por acá. ¿Qué espada tenía? Sharp 3, un Breaking 3. Protección 3. Protección 2 en pantalones. Ey, ey, ey. Me están robando las cosas. Eh, ¿saben qué? Puedo jugar un poco inteligente y subir rápidamente aquí y intentar hacerme una mejor armadura. Ahí está. Tengo un protección 3 en pantalones. Rápidamente me crafteo también acá la cabeza esta de Javi. Y pues me la voy a guardar en el inventario. Hacemos acá esto así, bien. Y empezamos a juntar un poco de manzanas. Vamos a hacer las manzanas que podamos, por favor. Dale, no me llegue nadie, que no me llegue nadie, que no me llegue nadie. Bien, tenemos ya un stack de manzanas. Con eso está bien. Tenemos armadura de repuesto. Esto lo voy a tirar y lo voy a quemar para que nadie más lo tenga. Bien ahí. Por acá tenemos más PVPs. Y ya me puedo integrar a los PVPs. Está peleando Extum contra Mar. Los dos que son muy buenos. Así que nosotros le pegamos al Visión. Contra Visión, ¿cómo nos va? Por favor, Visión, amigo. ¡Oh! Bueno, lo que tardó, ¿eh? Así que GG. Vamos a agarrar también acá la manzana. Solo que déjame alejar un poco a Lomar, que no me robe las cosas. Agarramos la cabeza y me alejo del PVP. Quedamos tres personas en el UHC. Ponemos esto. Me crafteo la cabeza del Visión. Ahí estamos. Tenemos ya dos manzanas de cabeza y 63 manzanas normales. El que quede de esta pelea va a ser contra quien voy a pelear. Así que sin que me vean, vamos a empezar a farmear acá un poco de niveles de experiencia y así poder mejorarme la armadura. Mi objetivo es tener la mejor armadura del UHC. Ponemos esta y esta. Y luego la que tengo y esta, ¿cuánto debe de costar más o menos? ¡Se murió Omar peleando contra Axton! Es que Axton es buenísimo en PVP. O sea, es imposible matarlo. Hay que comer otra vez manzana. ¿Lo tenemos? ¿Un poco? Ahí está, ¿lo tenemos? Ya morimos, morimos, morimos. No, acabamos de morir. No puede ser. Ay, Axton nos acaba de ganar. Para mí vamos a sacar los 14 niveles y le vamos a pelear a Axton a ver qué es lo que tiene para darnos a de PVP. Tapamos acá y acá. Bien, 14 niveles. Rápidamente formemos 14 niveles. Y ahora que viene Axton, déjame, me tapo acá rápido. Me quito mi pechera, le pongo esta y esta. Le hago protección 4. Perfecto, me llegó Axton. Pero ya tengo pechera, protección 4. Bien, 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 bien. Ahora sí, amigo. Le pego un golpe y no le dejo hacer nada. Ahí está, lo tengo muy bajo de vida, amigo Axton. Creo que estás domado, ¿eh? Creo que estás domado. Recuerden tirar cañazo siempre. Y, uy, no lo puedo encerrar. No lo puedo encerrar. Mala mía ahí, mala mía ahí. Muy mala mía ahí. Y vamos a intentar trapearlo, aunque no creo poder. La verdad, Axton es muy buen jugador. De verdad que es muy bueno Axton. Vamos ahí. Le hacemos un combo. Uy, no, 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 no. Oh, lo tenemos a baja vida. Vamos a poner acá toda esta una barrera así. Tengo que llevar a Axton sí o sí, a esa barrera. Pero se nota mucho que no me baja vida por el tema de la armadura que me hice. La verdad que me hice la verdadera armadura, ¿eh? Vamos a llevar a Axton por ahí. No sé cuánta vida tiene. Les digo, no tengo ni idea. Me como una manzana más. Vamos. Lo llevamos. Lo encerramos ahí. Lo tapamos. Rápido, rápido. Piensa, piensa, piensa. Vamos. Ahí está, obsidiana. No, 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 no. No sé cómo hacerle. Ahí está, obsidiana. Obitrap. Lo atrapemos, lo atrapemos, Axton. Bajamos, bajamos, vamos, vamos. ¡Sí! ¡Se murió! ¡Sí! ¡GG! Yo estaba bajando para framearlo y se murió. ¡Bien ahí! Pero, ¿cómo me iba a ganar si yo iba? Protección 2, protección 4, protección 3, protección 3, sharp 4 y Fire Aspect, amigos. ¡GG! ¡Ey! Muy buena partida. Así que hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y si te quieres ganar un corazón en los comentarios, contéstame esta pregunta. ¿Qué otro tipo de UHC quieres ver aquí en el canal? Déjamelo acá abajo en los comentarios y ya lo voy a dar corazón. Así que sí, amigos, nos vemos en el siguiente video y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¿Ah? Y no rímos ni guachos. ¡SUSCRÍBETE!